Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo les voy a hablar del convenio sobre diversidad biológica. Con carácter introductorio y a nivel general quisiera comentarles que el convenio sobre diversidad biológica fue adoptado durante la conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Este convenio entró en vigor el 29 de diciembre de 1993 y actualmente son partes un total de 196 estados. Los objetivos de este convenio están claramente expuestos en su artículo primero que son la conservación de la diversidad biológica, es decir, la variedad de seres vivos que se encuentran en nuestro planeta, el uso sostenible de componentes de la diversidad biológica y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Asimismo, el convenio contiene una serie de definiciones en su artículo segundo, todas ellas determinantes para delimitar claramente los términos del convenio. En este sentido, la diversidad biológica comprende la variabilidad de todos los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende también la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Como elementos clave del convenio destacan las obligaciones de las partes, así éstas se comprometen a cooperar con otros estados y con organizaciones internacionales para garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. En este sentido, deberán desarrollar estrategias oportunas e integrar la protección de la biodiversidad en la toma de decisiones tanto a nivel nacional y en planes, programas y políticas de carácter multidisciplinar. De igual forma, deberán identificar y supervisar la biodiversidad y los factores que influyen en ésta, así como conservar la biodiversidad mediante las siguientes acciones. La primera, establecer y gestionar debidamente las zonas protegidas y proteger todos los ecosistemas y los hábitats naturales. Además, deberán promover un desarrollo medioambientalmente sólido y sostenible en zonas adyacentes a las zonas protegidas. Por otra parte, deberán restaurar los ecosistemas degradados y ayudar en la recuperación de las especies amenazadas, así como regular, gestionar y controlar los riesgos asociados con el uso y la liberación de organismos vivos, todos ellos modificados a partir de medios biotecnológicos, aquellos modificados genéticamente incluso. De igual forma, deberán impedir la introducción, controlar o erradicar todas las especies exóticas invasoras, proteger y promover el uso tradicional de los recursos biológicos y adoptar medidas de conservación complementarias. El convenio, de esta manera, establece otras obligaciones para las partes. Así, sus firmantes deberán integrar todas las consideraciones relativas a la biodiversidad en el proceso nacional de la toma de decisiones y también deberán evitar o minimizar el impacto negativo resultante de los recursos biológicos, por ejemplo, mediante las evaluaciones de impacto medioambiental. Por otra parte, todas estas partes están obligadas a promover la cooperación en materia de conservación de biodiversidad entre las autoridades y el sector privado, así como establecer incentivos para ello. Asimismo, las partes deberán ayudar a los países en vías de desarrollo a identificar, conservar y hacer un uso sostenible de su diversidad biológica mediante la provisión de investigaciones, educación científica y técnica y la formación oportuna. Otra de las obligaciones interesantes en el marco del convenio es la promoción de la concienciación entre el público general sobre la importancia de la diversidad biológica, así como la evaluación del impacto que pueden tener todas las decisiones sobre la biodiversidad y sobre sus vecinos. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.